Hoy Sufres y lloras Y Que aun te acuerdas de mi No No me alegra que tu llores Y me duele Que no seas feliz Pues Aún te quiero Y Si tu quieres regresa A mi No me importa Que me hayas cambiado por El No me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere A el No me importa Que la gente diga Que la gente Abre Si Aún me quieres Regresa Conmigo Lo demás No me importa No me importa Que Que me hayas cambiado por El No me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere No le quiere a él No me importa Que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres Regresa conmigo Lo demás No me importa No me importa Lo más bello Lo más bello de mi vida Pobre tonto No pensé Que de amarme Se cansaría Fui Fui tan ciego Nunca vi El Amor Que me Ofrecía Fui tan Sordo No escuché Decir Cuanto Me Quería No esperé Un final Así Hoy su ausencia Me Lastima No La Supe Valorar Me Dio amor A manos Lienas Y Ahora que Me encuentro Solo Ruego A Dios Que aún Me Quiera Tras Tus Pasos Ahora Voy Y Llorando Como Un niño Limosnero De Tu amor Limosnero De Cariño Tras tus pasos Ahora voy Y Llorando Y llorando Como Un niño Limosnero De Tu amor Limosnero De Cariño Limosnero De Tu amor Limosnero De Cariño T T T Gracias por ver el video Pienso en ti Cada vez que respiro y cuando camino Pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas y con todas ellas yo te miro ahí Pienso en ti En tus ojos, tu pelo, eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti Eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Música Pienso en ti Pienso en ti En tus ojos, tu pelo, eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti Eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Pienso en ti No me dejaste ni hablar Y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mí Qué caso tiene explicarte Pobre de ti corazón Que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán Y no a lo que yo te diga Lo que te cuento en temporal Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas De esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Y las cosas malas que parecen malas De esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Cosas buenas que parecen malas Empiezan cada mañana Cosas buenas que parecen malas Y las cosas malas que parecen malas Solo que parecen malas que parecen malas Sin quererme he dado cuenta, que tú no eres feliz Que sufres y lloras, y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores, y me duele que no seas feliz Pues, aún te quiero, y si tú quieres regresa a mí No me importa, que me hayas cambiado por él No me importa, que la gente diga al verte a mi lado, no le quiere a él No me importa, que la gente diga, que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo, lo demás, no me importa No me importa, que me hayas cambiado por él No me importa, que la gente diga al verte a mi lado, no le quiere a él No me importa, que la gente diga, que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo, lo demás, no me importa Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego, nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo, no escuché Decir cuánto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quieras Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de tu amor Pienso en ti Pienso en ti Cada vez que respiro Y cuando camino Pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas Y con todas ellas Yo te miro ahí Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti En tus ojos En tus ojos En tu pelo Eres el mismo cielo Que esta junto a mi Pienso en ti Pienso en ti Eres parte de mi alma Que trajo la calma A tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Has cambiado mi vida Que estaba perdida De tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina Que con su sonrisa Cambio mi vivir Pienso en ti 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 Pienso en ti, en tus ojos, tu pelo, eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti, eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti, has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti, una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir No me dejaste ni hablar y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mí, qué caso tiene explicarte Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán y no a lo que yo te diga Lo que te cuento en temporal, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no hay quien guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Y las cosas malas que parecen malas, me dicen que no hay quien guardarlas Que la duda es tu enemiga, pues le crees al que dirá Y no a lo que yo te diga, lo que te cuentan por ahí Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Hoy, sin quererme he dado cuenta, que tú no eres feliz Que sufres y lloras Y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores Y me duele que no seas feliz Pues, aún te quiero Y, si tú quieres regresa a mí No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No me importa Que la gente diga Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás No me importa No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa No me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No me importa Que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo No, lo demás No me importa No me importa Y pensar que yo tuve Lo más bello de aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo No escuché Decir cuánto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de tu amor Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de tu amor Pienso en ti Pienso en ti Cada vez que respiro Y cuando camino Pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas Y con todas ellas Yo te miro ahí Pienso en ti Pienso en ti En tus ojos do pelo Eres el mismo cielo Que está junto a mi Pienso en ti Pienso en ti Eres parte de mi alma Que trajo la calma A tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Has cambiado mi vida Que estaba perdida De tanto sufrir Pienso en ti 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 Una mujer divina Que con su sonrisa Cambio mi vivir Pienso en ti Pienso en ti, en tus ojos, tu pelo, eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti, eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti, has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti, pienso en ti, una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir No me dejas de ni hablar y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mí, qué caso tiene explicarte Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán y no a lo que yo te diga Lo que te cuento en temporal, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no hay quien guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Que la duda es tu enemiga, pues le crees al que dirá Y no a lo que yo te diga, lo que te cuentan por ahí Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Hoy, sin querer me he dado cuenta, que tú no eres feliz Que sufres y lloras Y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores Y me duele que no seas feliz Pues, aún te quiero Y, si tú quieres regresa a mí No, no me importa Que me hayas cambiado por él No, no me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No, no me importa Que la gente diga Que la gente abre Si aún me quieres regresa conmigo Lo demás No me importa No, no me importa Que me hayas cambiado por él No, no me importa No, no me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No, no me importa Que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres regresa conmigo No, no me importa Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego Nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo No escuché Decir cuánto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quieras Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Limosnero de cariño Limosnero de cariño Pienso en ti Cada vez que respiro y cuando camino Pienso en ti Pienso en ti Al mirar las estrellas y con todas ellas Yo te miro ahí Yo te miro ahí Pienso en ti En tus ojos, tu pelo Eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti Eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Pienso en ti Pienso en ti En tus ojos, tu pelo, eres el mismo cielo que está junto a mí Pienso en ti Eres parte de mi alma que trajo la calma a tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Has cambiado mi vida que estaba perdida de tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina que con su sonrisa cambió mi vivir Pienso en ti 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 Quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas Me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas De esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas Me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas Empiezan cada mañana Hoy sin quererme he dado cuenta Que tú no eres feliz Que sufres y lloras Y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores Y me duele que no seas feliz Pues aún te quiero Y si tú quieres regresa a mí No me importa Que me hayas cambiado por él No me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No me importa Que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres Regresa conmigo Lo demás Lo demás No me importa No me importa Que me hayas cambiado Que me hayas cambiado por él No me importa Que la gente diga Al verte a mi lado No le quiere a él No me importa Que la gente diga Que la gente hable Si aún me quieres Regresa conmigo Lo demás No me importa Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi El amor Que me ofrecía Fui tan sordo No escuché Decir cuánto me quería No esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quieran Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Tras tus pasos ahora voy Limosnero de cariño 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 Has cambiado Has cambiado mi vida Que estaba perdida De tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina Una mujer divina Que con su sonrisa Cambio mi vivir Música Pienso en ti Pienso en ti En tus ojos tu pelo Eres el mismo cielo Que esta junto a mi Pienso en ti Eres parte de mi alma Que trajo la calma A tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Has cambiado mi vida Que estaba perdida De tanto sufrir Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Una mujer divina Que con su sonrisa Cambio mi vivir Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Pienso en ti Música No me dejaste ni hablar Y piensas que soy culpable Si ya dudaste de mi ¿Qué caso tiene explicarte? Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por algo, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Pobre de ti corazón, que la duda es tu enemiga Pues le crees al que dirán, y no a lo que yo te diga Lo que te cuentan por algo, quizá también es mentira Cosas buenas que parecen malas, me dicen que no las haga Y las cosas malas que parecen buenas, de esas no hay quien diga nada Cosas buenas que parecen malas, me dicen hay que guardarlas Y las cosas malas que parecen buenas, empiezan cada mañana Hoy, sin quererme he dado cuenta, que tú no eres feliz Que sufres y lloras, y que aún te acuerdas de mí No, no me alegra que tú llores, y me duele que no seas feliz Pues, aún te quiero Y, si tú quieres regresa a mí No me importa, que me hayas cambiado por él No me importa, que la gente diga al verte a mi lado No le quiere a él No me importa, que la gente diga que la gente hable Si aún me quiere, si aún me quieres regresa conmigo Lo demás, no me importa Y, si tú quieres regresa conmigo No me importa, que me hayas cambiado por él No me importa, que la gente diga al verte a mi lado No me importa, que la gente diga al verte a mi lado No, lo demás No me importa I believe that you're for me I feel it in our energy I see his rhythm in the stars We can go wherever, so let's do it now or never Baby, nothing's ever ever too far Glitter in the sky Glitter in the sky, glitter in our eyes Shining just the way we are I feel like we're forever Every time we get together But whatever, let's get lost on Mars You want me I want you, baby My sugar boo I'm levitating The Milky Way We're renegading Yeah, 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 yeah I got you Moonlight Moonlight You're my starlight I need you All night Come on, dance with me I'm levitating You Moonlight You're my starlight Unoriginal Unoriginal Cause it doesn't seem merely assembled And I can't help but stare Cause I see truth somewhere in your eyes Ooh I can never change without you You reflect me, I love that about you And if I could, I would look at us all the time Cause with your hand in my hand And a bucket full of salt I can tell you there's no place we couldn't go Just put your hand on the past I've been trying to pull you through You just gotta be strong Cause I don't wanna lose you now I'm looking right at the other half of me The vacancy that's set in my heart Is the space that now you hold Show me how to fight for now Y pensar que yo tuve aquí Lo más bello de mi vida Pobre tonto no pensé Que de amarme se cansaría Fui tan ciego nunca vi El amor que me ofrecía Fui tan sordo no escuché Decir cuanto me quería Lo esperé un final así Hoy su ausencia me lastima No la supe valorar Me dio amor a manos llenas Y ahora que me encuentro solo Y ahora que me encuentro solo Ruego a Dios que aún me quiera Tras tus pasos ahora voy Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de tu amor Limosnero de cariño Tras tus pasos ahora voy Limosnero de tu amor Y llorando como un niño Limosnero de tu amor Limosnero de cariño 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 Limosnero de cariño